Música 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí parte! ¡Vamos! ¡No lo dejen, patiá! ¡Vamos! ¡Taca el equipo! ¡Taca el equipo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Vamos, Atlético, vamos! ¡Métete! 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 ¡Dentra a este lado y arriba! ¡Métete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!